Hace un año, aquí el ingeniero nos visitó ahí en presidencia y nos pidió el apoyo para tratar de contactarlos a cada uno de ustedes. Pues se iba a hacer en otro lugar, pero desafortunadamente por ahí hubo un problema con otra bodega, tengo entendido, y nos prestaron aquí a este lugar. Y entonces aquí es donde se van a hacer las entregas, por eso los cambios que hubo por ahí. Pero yo les pediría de favor para que lo comenten así, porque no se me vaya a confundir la gente con que es apoyos de Fonden de este año, sino que es del pasado, por eso el ingeniero está atendiéndolos a ustedes, y de una manera más rápida, porque ya vamos desfasados en cuanto a tiempo, por eso nos pidió esta reunión, para poder entregarlo. Los apoyos son de Fonden, el recurso viene de Fonden, que es de un fondo de esas tres naturales, y este, pues es diverso, los paquetes son paquetes diversos, es material para la construcción, y realmente es por la cuestión de que, pues la mayoría de ustedes viven en zonas de alto riesgo, en zonas bajas, de inundación, muchos de ustedes, bueno, pues, desafortunadamente perdieron la vivienda, tengo entendido, ¿sí? O quedó en malas condiciones, entonces la idea, pues del apoyo, el beneficio es que, pues puedan mejorar la vivienda, pueden, este, por muy mínimo que sea, pues, reconstruirla, ¿verdad? Entonces, la idea era hacerlo, yo voy a rentar una bodega, nada más que, bueno, desafortunadamente, por tiempos, y por cuestiones ajenas a la empresa, esto, tuvimos que hacer aquí, nada más que aclarar eso, pero sí son de las afectaciones de los niños, realmente sería eso. Gracias. 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 Gracias.